Yo, oh, recibo un salida, es el pinche Félix Vega compa, leximar, se arma la conexión puto, en tu calibre, viene, viene. Llega el Félix Vega con Híper Ofer Melodía, tranquilo camarada me llaman el que son hoy en día, con el estilo que envenena, mira como suena cuando en tus bocinas truena, como dice el pinche Sky Movie, es tan fiesta así que es buena, dime quien chingados hace lo que estoy haciendo, tu me sigues criticando mientras yo sigo creciendo, el pinche Real Hip Hop es lo que vengo consumiendo, tiene metralla, bala metralla, tranquilo pendejo esto no me calla, ya tengo estilo que me sobra fácilmente, te apantalla, no me sobra ni me falta feria, pon la pinche guapa, este es mi voz, este es mi flow, se le va a caer la baba, sígale de boca abierta, pendejito come ranas, tengo estilo, tengo flow y por supuesto tengo damas, muchos me quieren ver muerto, pero se maman, porque a mi no me matan ni con las balas de los amas, sigo para adelante, siempre firme compa, como dicen mis comics, hay que brindar con copa, sigo para adelante, siempre firme, no me rindo, sigo con mis rolas, sigo con mis ritmos, sigo para adelante, siempre firme compa, como dicen mis comics, hay que brindar con copa, sigo para adelante, siempre firme, no me rindo, sigo con mis rolas, sigo con mis ritmos, ajá, este es mi barro que en la privada andamos como queremos, sonando de aquí para allá, de norte a sur andamos, sonando de tu barro al mío, con mis comics, sí, pa' que te digo que no, sí, sí, ando bien gris, con los ojos rojos, como el pinche chabulín, y tú, no eres calle, no digas que sí, la única calle que conoces, es cuando te cae el hocico, sigo lo mismo desde que estaba chico, que me espanta el na, no digan mamadas, perro, rompele el laga verde, desde ver sus producciones, sobre, es pa' que se cale, yeah, pa' que se cale, perro. Cuando estoy con mis homies, me la paso bien chido, todos bien relajados, con los ojos bien nidos, tengo varios años en esto, y no me he ido, me la vivo solo, y ellos siempre están conmigo, nos juntamos donde mimos, desde hace varios tiempos, amor y hacia las luces, al rap, es lo que siento, ya no creo en el amor, hacia otra persona, porque hace perder el tiempo, y a veces te traiciona, mis homies son los únicos, que no me dejan solo, y cuando beso a Mari, en corto me descontrolo, dicen te estás destruyendo, como la capa de ozono, pero no les hago caso, y mejor los ignoro, me critican, cuando me subo a la nave, se me quedan viendo, porque ando bien grave, es mi vida, son mis gustos, no tiene nada de malo, andar quemando arbustos, el de la H, y el de la R, ese soy yo, dice, escucha, pero escucha bien, demuestro tanto que traigo unas venas, a mi me las pierdo, se está con la izquierda, puro pa'l frente, puro pa' de la cuerda, me sobra a mi, hoy detente, soy potente, te topas con este loco, hoy de frente, los dientes se te caen, soy tu can, soy tu perro, yo me aferro en esto puedo, y el chilo me sobran los huevos, pa' decirte lo en tu cara, no culeo, soy el reo, que de morro en el recreo, ya ganaba sus trofeos, boom, dale, a cuantos MC, ya les puse un pinche baile, quedaron de rodillas, con un gancho y una costilla, el bonder González, en corto los humillan, anticuados clan, esa es mi familia, llega este loco, a tirar la crema, es el bonder González, nada más pa' que sepan, me la rifo, ya sabes que manejo bien grifo, como quieras ya sabes que en esto yo controlo, ya sabes que improviso y no me quedo solo aquí, hoy de nuevo ya sonando, aquí en este beat, sigo para adelante, siempre firme compa, como dicen mis homies, hay que brindar con copas, sigo para adelante, siempre firme, no me rindo, sigo con mis rulas, sigo con mi ritmo, sigo para adelante, siempre firme compa, como dicen mis homies, hay que brindar con copas, sigo para adelante, siempre firme, no me rindo, sigo con mis rulas, sigo con mi ritmo.